Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy vamos a ver una noticia que bueno yo ya me la esperaba pero quería que todo se consumara para poder hablar de ella en el canal y es que yo vengo diciendo y lo voy a decir siempre los políticos y el estado son el principal problema de los peruanos el estado no es nada más que un grupo de personas reducidas que le extrae renta le extrae dinero a otras personas para vivir a costa de ellos o sea como unos parásitos y por qué lo digo así de manera tan cruda es que acá hay dos posiciones políticas enfrentadas una de izquierda y otra de derecha y a pesar que yo esté en contra de ellas no voy a favorecer ni a una ni a otra voy a explicar las cosas tal cual son y lo voy a decir abiertamente lo que está ocurriendo en el perú es un golpe de estado y muchos intereses que son de izquierda lo están haciendo para favorecerse ellos como es lógico y hay otros intereses de derecha que no voy a pasar desapercibido y también los voy a criticar o sea aquí no hay ni buenos ni malos los únicos perjudicados son las personas con las cuales el libertarismo ideología bien apartada de la izquierda y de la derecha está en contra por lo tanto vamos a explicar que en el perú se ha gestado un golpe estado quién lo ha gestado por qué lo han gestado y cuál ha sido el procedimiento para gestarlo todo eso lo vamos a hablar acá pero recuerda que antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi patrón en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ayudes a sostener el canal que se sostiene gracias a donaciones voluntarias y ahora sí señores vamos a ver inmediatamente la noticia y vamos a explicar qué es lo que ha pasado no el pj ordena al congreso suspender la elección de magistrados del tc y qué significa pj bueno pj significa poder judicial tc bueno tribunal constitucional y esto hay que explicarlo bastante bien voy a ir explicando paso a paso lo primero que voy a explicar es qué ha pasado segundo que voy a explicar son las motivaciones y tercero las consecuencias del ciudadano de tener un sistema estatista hiper burocratizado y que solamente sirve para robarle al ciudadano entonces empezamos qué es lo que ha pasado como esto tú estás leyendo acá hay una jueza que ha impedido al congreso que la verdad es que a mí me da igual si el congreso de más izquierda más de derecha me parece que es un órgano burocrático encargado de hacer leyes que perjudican al ciudadano así que me da igual así que no me pueden atacar por ahí me da exactamente igual si está lleno de izquierdistas o lleno de derechistas qué es lo que ha pasado que esta jueza ordena detener la elección de magistrados del tribunal constitucional que dicho sea de paso ya llevan dos años de extensión de su periodo o sea hace dos años debieron renovarse pero por artimañas legales siguen acá y eso es lo que a mí me molesta porque porque a lo largo de los años vemos que la legitimidad de la constitución la legitimidad de los políticos la legitimidad de las normas no se ven sometidas como dice el supuesto estado de derechos y no se ven sometidas y se ven aprobadas o deslegitimadas por lo que quiere la gente por ejemplo disolución fáctica del congreso se inventaron un artículo que bueno no estaba escrito en la constitución vizcarra se reúne con los militares y mágicamente se vuelve constitucional y ahora lo mismo seguro seguro si la gente hoy día no sale a la calle esto se va a quedar impune entonces la legitimidad o no de las normas no tiene tanto que ver con lo que está escrito en los papelitos sino con lo que quiere la gente si una medida es popular o no y eso deslegitima totalmente lo que es la constitución por eso digo que el estado es una porquería porque no se puede regular no se puede o sea por más normas que tú pongas el estado siempre estará al servicio de lo que quiera la gente y no a perdón estará siempre al servicio de lo que quiera algunas personas y no estará al servicio de la gente porque este sigue existiendo mediante los impuestos que le roban al ciudadano así está mejor y ahora bien a pesar de que estas personas estén con licencia extendida lo cual deberían ser renovados la jueza ha dicho que no ha dicho que mediante este comunicado que no se van a elegir y ahora te voy adelantando algo la la ocma abre investigación preliminar a jueza que ordenó al congreso suspender la elección de magistrados del tese porque este la ocma que es la oficina de control de la magistratura de la magistratura del poder judicial está investigando esta jueza que ha ordenado esto porque los argumentos que ella ha sacado para impedir la elección del tribunal constitucional son sumamente pobres son sumamente pobres y porque quienes están detrás de todo esto segundo punto bueno lo que están detrás de todo esto son gente muy pero que muy de izquierda que porque porque saben que si se elige un nuevo tribunal constitucional este tribunal constitucional va a ser de tinte más conservador o sea de derechas y le va a hacer la vida imposible a pedro castillo lo cual en ese sentido estoy de acuerdo porque pedro castillo tiene un plan de gobierno que es el de serrón que ya dijeron mil veces que lo van a aplicar totalmente inconstitucional y totalmente perjudicial para el ciudadano entonces ese plan no se debe aplicar jamás entonces por ahí estoy de acuerdo pero qué es lo que pasa que como decirlo siempre cualquier congreso que esté tirado más el izquierdo más a la derecha va a escoger miembros que estén más alineados a su tendencia política y en este caso no ha sido no ha sido diferente por lo tanto decir hoy este congreso está está escogiendo miembros que son de derecha obviamente y si y si fuera un congreso de izquierda elegiría miembros que son más izquierda o sea o sea no entiendo no entiendo la crítica la crítica en ese sentido yo yo veo que los políticos tiran para su lado y qué quieres que te diga para mí son iguales y ahora bien cuáles son los argumentos que dio esta señora para para cerrar este la elección de de magistrados del tribunal constitucional a ver vamos a ver el primer argumento alegado por el concurrente si bien es cierto resulta siendo de público conocimiento que en noviembre y en diciembre 2020 las distintas bancadas que conforman la comisión especial encargada de elegir a los nuevos magistrados del tribunal constitucional decidieron retirarse de dicha comisión y consecuentemente suspender el procedimiento de elección bajo el argumento de la falta de legitimidad de los actuales congresistas para llevar a cabo dicho procedimiento o sea que ellos no pueden elegir porque están deslegitimados y ahora volvemos a querer a cómo decirlo a entrampamientos legales que benefician en algo el ciudadano no que legitimidad o sea para quién es legítimo de repente por una parte de la población el congreso sigue siendo legítimo para otro no que lo legitima que no no están legitimados desde que asumen el cargo digo no o a menos que se sepa que no sé no sé haya pasado algo sumamente grave aparte todas las irregularidades que ha tenido este este nuevo congreso pero bueno o sea diría que es muy cuestionable muy arbitrario que es legítimo que no por ejemplo el presidente sagasti yo lo veo yo yo no le tengo ninguna legitimidad entonces que quién determina que es legítimo que es ilegítimo verdad pero bueno entonces la derecha mete gente que le conviene y la izquierda hace y lo impide porque no le conviene es que es así dos poderes que se enfrentan y esto no trae ni nada bueno ni nada malo como digo esto ha sido un golpe de estado porque se dice golpe de estado porque como le dice este congresista que por cierto a ver un momento él dice que bueno resolución que impide sesionar para elegir a magistrados del tc viola tres artículos de la constitución y eso es totalmente cierto este esto rompe tres artículos de la constitución por ejemplo acá en la constitución política del perú dice estado democrático de derecho y yo la verdad es que lo que diga lo que diga el papel vemos que no se cumple en la realidad verdad o sea el estado el estado siempre le hace daño al ciudadano forma de gobierno la república es democrática social independiente soberana el estado es uno e indivisible su gobierno es unitario representativo y descentralizado se organiza según el principio de la separación de poderes acá el poder judicial le puede decir al congreso qué hacer y qué no hacer no entonces es un golpe de estado porque viola directamente la constitución es que es así señores bueno acá el congreso se pronuncia y tal pero cuál es la reflexión final con la cual yo espero que tú compartas este vídeo porque me da igual si eres de izquierda o derecha o sea esto va muchísimo más allá el problema no es si uno tiene más legitimidad mal menos legitimidad este tal es un golpe de estado si es problemático sí pero el eje central de los problemas es que el estado sigue siendo realmente grande en el perú tenemos un exceso de estado y de falta de libertad económica social política enorme que es lo que nos ha llevado a padecer lo que vivimos ahora con pedro castillo un marxista veninista eso es lo que fa lo que sobra ese estado esto es el problema real del perú en perú existen más de 30 mil leyes y 600 mil regulaciones vigentes y lo mejor de todo es que esta noticia es del 2016 imagínate cuántas normas salen han salido hasta ahora diciendo que hay algunos artículos que dicen que el perú en el perú se crean algo de tren más o menos cuánto se crean algo de 3 mil leyes por año o algo así un poco más un poco más entonces no importa qué congreso sea si si de izquierda más de derecha todos no no este no derogan leyes que es lo que beneficia el ciudadano mientras menos estado tiene un país este es más rico mientras más estado y más políticos parásitos tiene un país este país se hunde puede ser argentina que a principios de del siglo pasado en el país más rico del mundo que se llena de burócratas y puedes caer puede ser eeuu y si sigues recetas como las de argentina venezuela etcétera vas a caer y perú obviamente con pedro castillo ha escogido la otra vía que es estado más grande burócratas políticos más sueldos más ministerios más consultorías qué triste verdad pero como digo la reflexión final que tú debes hacer al compartir este vídeo con tus amigos porque esto es un tema de actualidad muy importante es que debes decirle que todo esto es culpa del estado y de los políticos y da igual si son de izquierda o derecha me da exactamente igual yo estoy de acuerdo en que el congreso ha elegido personas con con respecto a sus tendencias políticas como todos y segundo este la elección de estas personas ayudarán a combatir a pedro castillo que no implante su dictadura socialista también entonces ambos son criticables y ambos son alabables en cierto sentido así que te diría esto y antes que te vayas y puedas compartir este vídeo recuerda visitar el canal del ángel liberto el ángel liberto este fue el que el vídeo que yo vi para informarme estos temas jurídico legales porque bueno no es mi especialidad así que me informé antes de hacer este vídeo y la información está ahí suscríbete al canal del ángel liberto que lo va a dejar abajo en la descripción y así que nos veremos en el próximo vídeo no te olvides de dar like suscríbete activa la campanita y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto